I'm back in this bitch Skate What? Hold it Hey Ahora estamos brincando En todos los parties sonando Tú te acuerdas cuando antes nos daban las manos Tú te acuerdas y ahora quieren ser de mi bando Quieren ser de mi coro No hay hueco, falso, palomo Con el M, codo, con codo Y por los bajos trapping del todo Yo en lo mío, papi, lo hago solo Con lo mío no te pases el oro Tengo negra y blanca en el forno Peli roja al salir del bolo On a ready, catch me on a rally Call me shooter, speed in automatic Call or jula, I'm about to change Go deep, papi, from the flame Sacando bolas pa' salir del bloque Vendiendo verde pa' salir del bloque Paso con lindos y pico en el bote Puro con verde que la mente flote Ciento y pico, una retro, cuatro Levy nuevo en los sagras del saco New collection, fashion from the bando Limpio, sucio, call me dirty, guapo Trapi, trapi, pero relajado Siempre money pa' pasar el rato Capajones like a heater, bingo No hago frente a ningún Federico Better now that I'm thuggy Los más pegados en el bloque Probably what they hating They ain't know what they talking Yo, better know that I'm thuggy Los más pegados en el bloque Probably what they hating They ain't know what they talking Baby, you so long Baby, just post out a photo You feelin' de coco Mami, you feelin' de blanco Estoy montando un comando Hago la inteligencia pa' sacar los cuartos Traffonos botando Más verde y más verde, más humo apilando Estamos apilando We getting a money, it's straight for a cargo Fumo de un asomango Cero con ocho y te deja volando Estamos volando Ya veo los cheles, lo estamos logrando Están los culos botando Cuando pasa el que otro mundo mirando Estoy disfrutando O come la mierda, lo estoy disfrutando Vendo la verde, me saco la plata Y el party pagado Me voy pa' LA y montando un carraco Yo que salí del barrio Me monte lo mío y ahora da la paca Ya salimos del barrio Estamos flotando en la zona My homies, camellos, whistle y nemota El pana con roca El pana está trapping pa' salir de pobre Seguimos en el bloque Lo más pegado a mí, no es que me ronque Se sale de enfoque Cada vez que lo prendo me saco de enfoque I be thinking what it hitting on me I be trapping, look this money on me When I came up, everybody talking Hitting, hitting, but it ain't balling Yet it talking, mami, they calling Mami, they calling Mami dice déjalo vivir Y ya yo le digo que lo voy a partir But I know that I'm thugging Los más pegados en el bloque Probably what they hating They ain't know what they talking Yo better know that I'm thugging Los más pegados en el bloque That's probably what they hating Cause they ain't know what they talking Yeah, they ain't know what they talking Hey, shout out to the whole gang Shout out to AOC, shout out to LA It's good Everybody hit it Maduro pegando And it's good I know that I am a fan Même